El Cardenal No así se matiza el nombre del Cardenal, mucho mayor que aquella sábio, famoso por el regalo de su figura. Viste su cuerpo de fronante clámide, teñida de púrpura, y todo él, egregio, desde la cabeza se embellece con su melo carmín. Sacuda herida la cerviz encendido penacho de leves plumas, y serenos ojos vierte su garganta de resonantes dulces botas. La Calandra Más sobresale por el canto melodioso La Calandra, de gentil figura y adornada a tres colores, se me siento paja, ostento plumas que brillan del nidio candor, salpicadas de lunares rojizos, y al mismo tiempo que ofrece un delicado espectáculo a los ojos agudos. Imita o fenomena tus conciertos delicados.